Después de una batalla intensa, la reunión se hizo en el castillo en el cielo. Cuando llegó Fairweight, Mikael acababa de regresar. Ocurrió algo inesperado, salí a purgar al desertor Obera pero mi guardia del castillo no funcionó. Probablemente por eso, estos poderes son uno en su núcleo. Dado que ha puesto a sus leales como fantasmas, supongo que no hay nadie que sepa sobre mí. Eso va en contra de los principios básicos de la habilidad, es natural que su lealtad sea anulada. Los dos informaron de la situación del otro como si estuvieran teniendo una conversación casual. Fue una sorpresa para Fairweight que Mikael no pudiera usar la guardia del castillo. Sin embargo, debido a que pudo resolverlo sin sufrir daños graves, está bien. Lo que más le preocupaba era lo que haría Obera, el traidor y cómo terminaría. Obera escapó, desafortunadamente ella escapó. Los subordinados de Obera fueron admirables, leales y la protegieron con éxito del resto. Mikael declaró con total naturalidad que era una pena haber perdido activos tan valiosos. Aunque los había matado a todos él mismo, su actitud era como la de otra persona. Los soldados bajo el mando de Obera fueron excelentes, es una pena haber perdido tanta fuerza. Incluso la respuesta de Fairweight fue tan indiferente que costa creer que procediera del corazón. De hecho, los subordinados de Obera eran leales solo a Obera y no tenían ninguna relación con Fairweight. Por eso no consideró que esto fuera una gran pérdida para él, no afectaría a la guardia del castillo de ninguna manera. Por lo que decidió que no era un problema. Esta insensibilidad fue la razón por la que Fairweight no era muy querido. Sin embargo, Fairweight no se preocupó por esto y continuó su racionalismo al máximo. Era diferente en el pasado, pero no quedaba rastro de ese tiempo en el que Fairweight actuaba. Mikael cambió de tema, miró a los recién llegados. León y Jair y confirmó que sus fuerzas habían disminuido desde antes de la batalla. Asintió con la cabeza y comenzó a hablar. Creo que estamos necesitando una cadena de mando para nuestras fuerzas. Fairweight, ya que eres el comandante supremo, creo que deberíamos considerar quiénes deberían estar bajo tu mando. Cuando se le preguntó, Fairweight asintió. Correcto, ahora que hemos hablado con la última persona con la que estuvimos negociando, deberíamos decidir qué hacer antes de comenzar la invasión a gran escala. Por lo tanto, una vez más, los miembros principales del Reino Celestial, excluyendo las fuerzas de Celanos, se reunieron en la sala de audiencias. Primero, Fairweight presentó los resultados de la operación actual. Mikael asintió con la cabeza, pero ahora ya había escuchado la historia. Esto solo era un intercambio formar para Dino. Oria murió en acción, Dino habló distraídamente. En verdad, Vega se la había comido, pero se omitió tal explicación. Dino nunca la había conocido realmente, pero todavía era una amiga. Cerró los ojos y oró por el alma de Oria, pensando que debería permitírsele llorar por ella. Dino fue seguido por Pico, Gracia y May, mientras que el resto de ellos mantuvo la cara en blanco. Nadie pareció preguntarse acerca de la tenue relación, y la reunión comenzó sin más discusión. Fairweight asumió el cargo de moderador de la reunión, Mikael, que no quería interferir, permaneció en silencio y observó el proceso. El tema de la reunión fue el nombramiento de cargos. El propósito era aclarar la jerarquía para no interferir con la invasión a gran escala. Vega era el único con mirada ambiciosa en sus ojos, mientras que los demás se mostraban indiferentes. Dino, por su parte, parecía descaradamente desmotivado y retrocedió para evitar verse obligado a asumir alguna responsabilidad. En tales circunstancias, comenzó el anuncio de Fairweight, estaba a mi caer como líder supremo. El propio Fairweight, fue nombrado comandante en jefe y director ejecutivo, se tomó la decisión de dejarla libre para vagar, ya que ella solo quería un grillete para bloquear los movimientos de Guy. De las personas restantes, solo nueve eran lo suficientemente fuertes para ser comandantes, sobre todo Celario. No había uno más, el último que no estaba aquí, era un viejo conocido amigo de Fairweight, incluyéndolo a él, eran diez. Normalmente, un comandante necesitaría tener una mentalidad táctica, para en un campo de batalla, donde la fuerza individual era incomparable, la fuerza era lo único que importaba. La idea de Fairweight, era que mientras se estableciera la jerarquía, el resto podría dejarse a discreción del comandante. Esto estaba completamente mal, pero había funcionado hasta ahora. Entonces, sin ninguna vacilación, Fairweight estableció la jerarquía de fuerza. El más fuerte, junto con él mismo, era el viejo amigo que no estaba aquí. Lo siguieron Salario y Yail, Fairweight, decidió nombrar a estos tres como los nuevos tres comandantes fantasmas. En primer lugar, estableceremos los nueve comandantes de tres estrellas, para reemplazar la posición de los tres comandantes fantasmas. Como generales de Veldanaba, quiero que ejerzan su poder al máximo. La razón del cambio de nombre, fue que había dos personas más, además de los fantasmas. La estrella, por supuesto, se refería al Rey Dragón de las Estrellas. Era un título destinado, a que uno sirviera como general, con el propósito de revivir a Veldanaba. Khor no ha muerto, y Obera nos ha traicionado. En lugar de estos dos, nombraré a Yail. Se espera que el otro entre en guerra pronto, y será designado en ese momento. Tan pronto como anunció esto, hubo un murmullo de descontento. Fue Vega. Oye, estás nombrando a un bastardo al azar, que sea un general supremo del ejército celestial en lugar de mí. Eso no tiene ningún sentido. Esta vez, Vega se estaba volviendo a dejar llevar. Era un hombre muy desafortunado, que parecía haber perdido el concepto de remordimiento. La única persona que podía manejar bien a Vega era Yuki, pero Fairway no le importaba. Fairway no tenía idea de cómo utilizar los recursos humanos. poseía una mentalidad muy clara de todo lo que le importaba, era si alguien útil o no. Cualquiera que no fuera útil, sería descartado. Por eso no era muy querido, y a Fairway no le importaba eso. La próxima vez, si Vega lo desobesaría, se desharía de él en serio. Vega con sus instintos superiores de supervivencia, podía sentir esto, así que Vega, se había sentido todopoderoso después de su crecimiento. Encontró que la fuerza de Fairway, estaba en un nivel diferente. Sabía que aún no era rival para Fairway, por lo que, no tuvo más remedio que retirarse en silencio. Sin embargo, sonrió una vez que escuchó, el siguiente comentario de Fairway. No seas tan podrido por eso, yo también pienso muy bien en ti. Por eso te doy el puesto de líder de los Siete Ángeles de la Muerte. Los Siete Ángeles de la Muerte también, eran el nombre del grupo que se suponía que consistía, en los poseedores de la máxima habilidad del linaje de Angelical. Pero por desgracia, no había suficientes. Fairway, a quien no le importaban los detalles, designó a la fuerza principal del resto como los Siete Ángeles, para completar los números. Originalmente, había planeado nombrar a Cagalli de obra como parte de los Siete Ángeles, y Vega, iba a ser incluido como uno de los comandantes de los Cuatro Estrellas. Mei y Oriya, serían asignados como auxiliares para servir de apoyo. Desafortunadamente, desde el principio, el plan se modificó drásticamente. En cualquier caso, decidió asignar a Salario y Yail, y una persona más, como los Tres Comandantes Estrellas. Los Siete Ángeles estaban formados por Leon, Dino, Pico, Gracia, Arios, y Mei, y Furuki, con Vega a la cabeza. Ahora, los almirantes de las Tres Estrellas, debían comandar sus respectivos cuerpos, mientras que los Siete Ángeles, deberían participar en operaciones individuales y multipersonales. Y luego, se discutió la estrategia principal. Ahora que tenemos a Leon en nuestras filas, se puede decir que hemos roto una de las fuerzas de los señores demoníacos. Esto significa que, tenemos un punto menos que atacar. Ante las palabras de Fairway, Mei, proyectó una versión en miniatura del mundo cardinal, y encendió cinco puntos de luz en el suelo. Uno de ellos, el punto blanco del continente controlado por Leon, desapareció. Solo quedaron cuatro lugares, pero entonces Fairway señaló un punto. Su pelo largo y desgreñado era verde, no era lo mismo con el cabello azul opaco de Daguel, y también tenía los ojos azules. Era el hermano menor de Daguel, y era conocido como el titán puño loco, que había sido sellado por Veldanaba durante un alboroto en la antigüedad. Las magias de Fenn, que no estaban tratando de ocultarse, se filtraron como una energía suprema que abrumaba a los demás. En términos de valor de existencia, excedía los 60 millones, y eran tan vastos que podría decirse que rivalizaba con los dragones verdaderos. Sin embargo, había otras personas además de Dino, que se sentían incómbedas con Fenn. Según él, era una deidad malvada que había sido sellada por Veldanaba por sus actos destructivos. En la mente de Yael, él era la segunda encarnación más malvada después del dragón destructor del mundo Sibarak. Esa leyenda estaba ahora frente a él. Ante este hecho, Yael se sintió disgustado hasta el punto de sentir náuseas. Pero ante Fenn no le importaba, sonriendo, puso su brazo alrededor de los hombros de Yael, y le susurró al oído, Oye, todos somos amigos, vamos a llevarnos bien. Oí sobre ello como usted, fui designado como uno de los tres comandantes estelares. A diferencia del resto de esos pequeños, tienes algo que ofrecer, estás más calificado para ser mi sirviente. Fue una declaración que le faltó el respeto por completo a Yael, y Yael se estremeció de humillación. Para Yael, que creía que merecía reinar como emperador, no pudo quejarse. Fenn sin lugar a dudas, es el hermano menor de Daguer, pero este hombre es más poderoso que él. No había tenido la oportunidad de hablar con nadie, desde que había estado encerrado cuando Veldanaba lo encerró. A pesar de esto, las escenas del mundo todavía, fluían por su mente, como si estuviera soñando. Eso se debía a que estaba conectado con su hermano Daguer, y su otro hermano en lo más profundo de su alma. Por eso, conocía muy bien cierta medida de la situación actual. Comprendió que estaban al borde del comienzo de la guerra civil, y que este era un entorno en el que él podía ser violento. Fairweight era el único que había visitado a Fenn cuando estaba encerrado. En cuanto a Fairweight, solo se había ocupado de Fenn porque Veldanaba le había confiado que lo hiciera. En algún momento, se hicieron amigos, intercambiaron pequeñas charlas, y se consultaron entre sí. Fairweight no tenía parientes con quienes hablar, porque él era el líder. Fenn también se había dado cuenta de que la soledad era muy solitaria, después de haberse estado sellado durante tanto tiempo. En cierto sentido, era inevitable que hubiera llegado a confiar en el uno en el otro, y ahora Fenn tenía un lugar para jugar y un amigo para mostrar su poder. No había ninguna razón para que Fenn no estuviera emocionado, no era que Fenn no fuera menos violento de lo que solía ser, eso es lo que había aprendido a valorar más a sus amigos. Fenn estaba más que feliz de tener amigos, por eso estaba agradecido con Fairweight desde el fondo de su corazón. Fenn no fuera de la vida,